Llegó abril, el mes de la niñez, y en Cartagena lo recibimos con mucho amor y alegría. Vamos a transformar a Cartagena jugando. Voy a invitar a que se suban a la chiva de la Ruta 25. Y vamos a hacer un recorrido por cinco sitios supremamente hermosos de la ciudad de Cartagena, la ciudad donde ustedes viven. ¡Estamos listos para aprender un gando! ¡Estamos listos! ¡Jugar es aprender y aprender es crecer! Amigos, vamos, es hora de explorar nuestro siguiente destino. Hola, hola, estamos en Las Bodeas, un lugar histórico de Cartagena. En este mes de abril queremos que todos los niños y niñas de Cartagena aprendan jugando. Se diviertan y disfruten de todas las actividades que hemos preparado para ellos. ¡Súmate jugando! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.